La alcaldesa de Tomelloso Inmaculada Jiménez ha informado que la localidad es una de las cinco ciudades de Castilla-La Mancha que han conseguido la subvención europea de los fondos FEDER. En total son 5 millones de euros, de los cuales uno tendrá que financiar el consistorio que irán destinados para desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible e Integrado, Proyecto EIDUS. Hoy Tomelloso está de enhorabuena y es que Tomelloso es una de las cinco ciudades que ha conseguido la subvención europea a los fondos FEDER. Como les digo, estamos de enhorabuena. Parece ser que a Tomelloso le ha tocado la lotería y eso es fruto del trabajo incansable de este equipo de Gobierno. Como ustedes saben, el año pasado, de manera urgente, de manera rápida, este equipo de Gobierno se ponía a trabajar para realizar un plan estratégico de ciudad. La alcaldesa ha declarado que esta resolución, publicada este lunes en el BOE, pone de manifiesto que es fruto del buen trabajo que han realizado su equipo de Gobierno en el primer año de mandato. Hemos hecho un buen trabajo que ha sido recompensado con una subvención millonaria que hará que nuestra ciudad cambie, que nuestra ciudad avance y que los proyectos íntegros que presentamos al plan estratégico de ciudad, al plan EIDUS, se realizarán en su totalidad. Con lo cual, estoy en la disposición de decirles que esta ciudad, en los próximos años, va a experimentar un avance sin igual que se va a ver repercutido en la mejora de la calidad de vida de todos los tomelloseros y de todas las tomelloseras. Recordamos que el plan, que ha sido subvencionado, se estructura en tres objetivos principales de trabajo. Un objetivo estratégico de concentración desde el punto de vista espacial, consistente en la recuperación del núcleo central de la ciudad. Un objetivo de dinamización consistente en la modernización administrativa, en el fomento del emprendimiento y en la generación de empleo orientada al tejido productivo. Y un tercer objetivo de equilibrio desde el punto de vista de sostenibilidad, para dar un gran paso en eficiencia y ahorro energético en espacios y edificios públicos y actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible. El desarrollo de Smart City, mediante implantación de un sistema GIS, para el que se nos conceden 260.000 euros. El segundo, digitalización del patrimonio cultural y turístico, para el que se nos conceden 120.000 euros. La rehabilitación de la Plaza de España, para el que se nos conceden 1.400.000 euros. El séptimo de los proyectos es la rehabilitación del mercado de abastos para uso socioeconómico y cultural, para el que se nos concede 1.300.000 euros. El concejal de urbanismo, José Ángel López, ha explicado los dos proyectos estrellas de este plan, como es la rehabilitación de la Plaza de España y del mercado municipal. La idea del mercado de abastos es la de su reconversión en un mercado donde se compatibilicen usos culturales, expositivos y demás, con usos de mercado grumet o de mercado también de productos locales de calidad. En esa reforma, de lo que estamos hablando, a grandes líneas, que todavía es un proyecto sin definir, estamos hablando de un proyecto de semipeatonalización, es decir, buscar ampliar las zonas estanciales y las zonas peatonales de la Plaza de España, permitiendo algún carril o algunos carriles por donde pueda transitar el tráfico rodado, como puede ocurrir en otras plazas mayores de ciudades que nos rodean, como Valdepeñas o Alcazar de San Juan, porque nos hagamos una composición de lugar. Jiménez ha lamentado que sea la primera vez que la localidad consigue estos fondos, porque en el año 2007 se les olvidó al anterior equipo de gobierno solicitar estos fondos, y en el 2011 presentaron a la convocatoria un proyecto aislado y que tampoco fue beneficiado de esta subvención europea, mientras que a otras localidades se les otorgaba 5 o 6 millones de euros para su desarrollo. Finalmente, resaltar que los proyectos que han sido subvencionados comenzarán a ejecutarse en los próximos meses.